Mami, no! Mira cuánto duran, ve! Ay, ya sabes que lo peggio! Ve! No, papi! No, papi! No, papi! Qué lindo! Coba, coba, coba! Coba, coba! Coba, coba! Coba, coba! Coba, para que no te lo peggie! Coba, coba, coba! Coba, coba! Coba, coba, coba! Coba, coba, coba! Coba, coba, coba! Pero mira todas las caduras! Ellos duran mucho rato así! Mira todas las caduras, los periquitos! Coba, coba, coba! Qué dice la doña que mira todas las caduras, don Periquito! Que duran ellos mucho, pero eso no da mal, nosotros. Los perichitos, no duran tanto. Adrián, ven que está lloviendo. Joy, ven para acá abajo. No te lo perdieron porque ayer me pasé todas las... Ya, ya ha terminado ahí. Wow, baby, wow. Ya. Vamos a tener que entrar.